Bienvenidos a esta nueva sección, hoy día vamos a realizar este sitio web con todo lo que nosotros ya hemos aprendido a través del curso de CSS. Vamos a ocupar la tecnología de Flexbox, que ya lo vimos en los apartados anteriores. ¿Por qué ocupamos Flexbox? Porque es lo que nos ayuda a hacer nuestro sitio web responsivo. Sí, cada vez que nosotros vamos achicando nuestro sitio web, ocurren cambios significativos en nuestra página que hacen que se adapte automáticamente. Podrás ver que aparece la site, también nosotros podemos hacerlo desaparecer. Las columnas se van adaptando y además se van modificando todos según el tamaño que nosotros les iremos asignando. Bueno, después de tanta chachara, vamos a empezar a escribir nuestro código en HTML. Para eso vamos a abrir Sublime, vamos a crear un nuevo archivo y este lo vamos a guardar en una carpeta que tú designas para tu proyecto web. Le vamos a poner index.html y además vamos a hacer otro documento y lo vamos a guardar en la misma carpeta llamada con estilos.css. En el index.html vamos a hacer la estructura básica de un documento de HTML5, vamos a colocar la hoja en español y además le vamos a colocar un título. Una vez que tengas tu título designado, vamos a colocar nuestro meta viewport. Recuerda que esta línea es sumamente importante ya que hace el 50% del trabajo de que nuestro sitio quede responsivo. Finalmente vamos a colocar el link llamando a los estilos.css. Vamos a comenzar con la estructura de nuestra página web y para eso vamos a visualizarla sin contenido, solamente viendo las cajitas. ¿Recuerdas que cuando estábamos trabajando con Flexbox todo dependía de una categoría padre y una categoría hijo? Bueno, esto es todo lo que nosotros hicimos en nuestra página web, o sea, esto es lo que tiene contenido y estilos CSS. Acá está simplemente todo pintado pero sin contenido. Esta es la estructura que nos va a servir para que tú después puedas rellenar con todos los elementos del sitio web. Esto igual lo vamos a hacer así que no te asustes pero este sería el primer paso. Tenemos por defecto un color blanco que es el fondo y que sería nuestra categoría padre principal. Luego tenemos tres categorías hijo que sería esto negro que está abarcando a estas dos cajitas generales de acá adentro y además tenemos otra cajita negra que sería nuestro segundo hijo directo y el tercer hijo sería el futro. Además, cada uno de estos hijos, que sería esto negro, también lo vamos a transformar en una categoría padre para que abarque tanto el menú, que es esto de color azulito morado que ves tú acá arribita, y además esto de color naranja. Y a su vez, todo lo que es el menú también lo vamos a transformar en una categoría padre para que tenga tanto lo que es el logo, el menú de navegación y además las redes sociales. No te enredes porque esto es sumamente sencillo y es lo que nosotros vamos a realizar con este sitio web. Por lo tanto, vamos a hacer la estructura en HTML. Vamos a hacer primero la categoría padre, luego estas tres categorías de subhijo y luego cada una de sus interiores. Vamos a ir dentro de body, vamos a colocar un div y a este le vamos a colocar una clase padre. Dentro de la caja de padre, vamos a crear un header con su clase header y además dentro de este header vamos a crear una división con el menú. Esta caja a su vez va a contener tres cajitas más, una correspondiente al logo, otra correspondiente al nav y otra correspondiente a los íconos sociales. Cada una de estas cajas tiene una clase designada, por lo tanto tú también deberías crearlas. Fuera del menú, vamos a crear otra división con el texto principal y dentro de esta caja vamos a generar un h1. ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta acá? Hicimos el header, que es lo que corresponde a todo esto negrito que se ve acá. Luego dentro de eso hicimos una división, una caja más grande que corresponde al menú que corresponde a todo esto que tú estás visualizando en color morado. Luego dentro de menú hicimos tres cajitas más correspondientes al logo, al nav y al social que corresponden al logo, a la navegación y a las redes sociales. Finalmente fuera de la caja de menú hicimos otra con texto principal que corresponde a esto de naranja y lo amarillo correspondería al h1. Recuerda que por el momento no le estamos colocando contenido simplemente en la estructura. Bueno, fuera del header vamos a tener que crear otra caja, que es esto negro que se ve acá, con las secciones de artículo y aside. Por lo tanto, vamos a colocar un section, también con su clase de section y dentro de esta vamos a generar un div con la clase artículos y dentro de artículos vamos a colocar cada uno de los artículos correspondientes. Esto yo lo voy a copiar y lo voy a pegar tres veces más para que se me generen cuatro artículos. Además, al final de estos artículos tenemos un menú de navegación que si lo visualizamos en nuestro sitio web correspondería a esta línea negra que dice primera, 1, 2, 3, 4 y última. Eso también lo vamos a hacer con un nav.navegación que correspondería a su clase navegación. Fuera de artículos vamos a hacer un aside, también con su clase aside y dentro vamos a colocar .div con clases publicidad. Este también lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. ¿Qué hemos hecho hasta acá? Bueno, hicimos la sección correspondiente a todo lo negrito que se ve acá. Dentro de esta sección hicimos una caja llamada artículos que es lo que corresponde a todo esto que se ve de color gris y dentro de lo que es color gris tenemos las cajas en colores azules que corresponden a cada uno de los artículos y en un azul un poco más claro corresponde a lo que es navegación. Luego hicimos el aside que es lo que corresponde al verde clarito que está acá y dentro hicimos publicidad que son estas dos cajas correspondientes a la publicidad que tú puedas colocar en el aside o bien colocar cualquier información necesaria. Ahora solo nos falta crear el footer. Para eso nos vamos fuera de la caja de sección y vamos a crear un footer con su clase footer y dentro de footer vamos a hacer otro nav con la clase pie. Esto correspondería a lo que se ve acá de color azul oscuro y el nav correspondería a lo que se ve de color amarillo. Hasta acá ya tenemos toda la estructura de nuestra página web. ¿Es así de sencillo? Sí, así de fácil. Vamos a tomar el index y lo vamos a arrastrar a un navegador web para visualizarlo. Podrás ver que no se ve absolutamente nada. ¿Por qué pasa esto? Porque bueno, como ya te decía esto no tiene contenido pero a través de CSS nosotros le vamos a generar las cajas para que tú las puedas ir visualizando. Además vamos a trabajar con Flexbox para poder ir posicionando todo correctamente. Vamos entonces a colocar los primeros estilos en CSS. Primero vamos a colocar los estilos generales para colocar un margen a toda nuestra hoja de unos 10 píxeles. Además le vamos a colocar un padding también de 10 píxeles. Luego vamos a colocar un box sign border box para que las cajas no se desborden unas con otras. Tanto el padding como el margen después lo seguiremos modificando cuando empecemos a establecer nuestro proyecto final. Esto es solamente a modo de ejemplo para que podamos visualizar de mejor manera todo este proyecto. Vamos a comenzar entonces a pintar cada uno de los estilos que ya hicimos. Primero el header lo vamos a crear y al header le vamos a poner un background 000. Lo mismo vamos a hacer para el contenedor hijo que correspondería a section le iremos colocando también el mismo color de fondo. Y también lo vamos a hacer con footer porque estos corresponderían a los tres contenedores hijo que si bien recuerdas hicimos nosotros un contenedor padre. El contenedor padre está abarcando todo nuestro documento y cada elemento en este caso sería el header, el section y el footer. Correspondería a nuestra primera sección de contenedores hijo. Al footer también le vamos a poner un background y en este caso también negro. Si esto lo guardamos y lo vamos visualizando ya podremos ver algo establecido en nuestro explorador. Podrás ver que tenemos tres cajitas. Por orden general los div sin colocar flex te coloca una abajo de la otra. Esto por el momento está correcto pero después nosotros vamos a tener que ir modificándolo. Ya tenemos nuestras tres cajas entonces y vamos a empezar a pintar lo que correspondería a menú. Para eso nos vamos a ir entonces dentro de header vamos a colocar el menú y a este también le vamos a colocar un background y en este caso vamos a empezar a utilizar colores de este espectacular sitio web. Te lo recomiendo para que lo visites y puedas ir combinando a tu gusto. Entonces vamos a tomar el código en hexadecimal y los vamos a ir pegando. Menú a su vez tiene tres contenedores hijo que sería logo nav y social. Esto también lo vamos a pintar para que los podamos ir visualizando. Entonces tenemos logo con un background y en este caso vamos a seleccionar el segundo color. Luego tenemos el nav y también le vamos a colocar el mismo background. Finalmente tenemos el social y también le vamos a colocar el mismo background. Si esto lo guardamos y lo visualizamos en nuestro sitio web podrás ver que todo se muestra hacia abajo. Ya se muestra el menú con estas tres cajitas pero como no le hemos aplicado Flexbox se muestran una abajo de la otra. Vamos a seguir pintando entonces nuestro sitio web. Ya pintamos todo lo correspondiente a menú ahora vamos a pintar todo lo que es texto principal. Vamos a crear esta clase y le vamos a poner un background y en este caso voy a tomar el color naranja y se lo voy a pegar. También texto principal tiene un h1 y este h1 también lo vamos a pintar con un background y en este caso voy a tomar el color amarillo. Lo voy a pegar lo voy a guardar y visualicemos nuestro sitio web. Ahí está. Ya tenemos la segunda parte dentro de la categoría de header estamos creando el texto principal con el h1. Vamos a pasar a las cajitas de abajo correspondientes a las secciones. Entonces dentro de sección vamos a tomar entonces esta clase y la vamos a ir creando. Perdón ya la habíamos hecho. Entonces dentro de sección vamos a crear sus hijos en este caso artículos y a este también le vamos a poner un background y vamos a seleccionar otros colores. Voy a tomar este moradito de acá y lo voy a pegar. Dentro de artículo tenemos cada uno de los artículos que le pusimos la clase artículo. También la vamos a crear y le vamos a colocar un fondo. En este caso voy a tomar el azulito que está en la siguiente línea. Además de artículo nosotros también tenemos otra clase llamada navegación. A esta también le vamos a colocar un fondo. Para eso voy a cambiar el azul y lo voy a poner un poquito más claro. Luego fuera de artículos nosotros tenemos el aside por lo tanto también lo vamos a pintar. Recuerden colocar los puntos a las clases inventadas y a esto también le vamos a colocar un background. Ahora voy a elegir el color rosa y se lo voy a pegar. Dentro del aside nosotros tenemos la clase llamada publicidad que corresponde a los dos bloques que ahí tú puedes inventar que es lo que quieres colocar en tu sitio web. También le vamos a poner un background y en este caso va a corresponder al color amarillo. Finalmente nos está quedando el footer por lo tanto también lo vamos a copiar ya le habíamos colocado el color negro de fondo y nos falta colocar el pie que es esta clase que nos faltaba pintar. Y a esta simplemente vamos a elegir un color random para poder visualizarlo. Voy a guardar los cambios y vamos a actualizar nuestro sitio web. Ya podemos ver todo nuestro sitio pero en modo de desastre porque no le hemos aplicado Flexbox. Podrás ver que todo se visualiza uno abajo del otro porque es lo que establece el navegador si nosotros no lo hemos configurado de antemano. Vamos entonces a empezar con el tema de Flexbox. Para eso a la sección padre le vamos a poner Display Flex. Quiero que tome atención que es lo que va a pasar de ahora en adelante. Todo se muestra uno al lado del otro. Esta es la disposición de Flex en general por lo tanto nosotros no la vamos a ocupar y le vamos a poner Flex Flow en este caso lo vamos a que se muestre en columnas y además le vamos a poner No Wrap para que todo se adapte según el tamaño establecido. Lo vamos a guardar y lo vamos a actualizar. Ahora sí todo vuelve a la normalidad y se visualiza correctamente. Vamos a pasar a la segunda categoría padre que sería el header. El header es esto negro que nosotros estamos viendo acá. Esto también se muestra en columnas por lo tanto también deberíamos configurarlo. Colocamos Display Flex y si no colocamos ninguna configuración nos muestra un contenido al lado del otro. por lo tanto también le vamos a poner Flex Flow en columnas y No Wrap lo vamos a guardar y lo vamos a actualizar. Ahora sí se ve todo vuelta a la normalidad. Esto es básicamente porque es lo que nosotros necesitamos que el menú esté separado del texto principal y se muestre uno abajito del otro. Ahora empezamos con los problemas. Necesitamos que cada uno de los elementos hijos que están dentro de menú todo esto que se ven rosaditos se muestre uno al lado del otro. Para eso simplemente en menú le vamos a colocar Display Flex y ya podrás darte cuenta que se muestra uno al lado del otro. Pero tenemos un pequeño problema y es que necesitamos que el contenedor de la navegación sea mucho más grande a los contenidos tanto del logo como del top social. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí tenemos otro sitio web que nos sirve de bastante ayuda para poder ir visualizando antes de realizar los cambios en nuestra página. Imagina que todo lo que se ve en naranjo que está acá corresponde al menú que sería esto que se ve acá y cada del uno, dos, tres correspondería a estos cuadritos pequeñitos que estamos viendo en el interior. ¿Nosotros qué configuración tenemos que ocupar? Tenemos que ocupar la configuración en fila con el flex direction además tenemos que colocar flex wrap y en este caso le vamos a poner no wrap luego para poder hacer que cada uno de los elementos abarquen el 100% del contenedor nosotros tenemos que ocupar en los elementos hijo la propiedad flex y en este caso uno, uno y uno y auto así cada uno de los elementos hijo va a abarcar el 100% del contenedor sencillo hasta acá sí pero no hemos logrado que la número 2 sea mucho más grande que el resto para eso en flex le vamos a colocar por ejemplo 5 así le estamos designando que esto va a ser 5 veces el tamaño de la cajita número 1 y de la cajita número 3 esto es según el tamaño del contenedor o de la página donde estemos visualizando ya que no siempre se va a ver reflejada esas 5 veces el tamaño pero es lo que nosotros estructuralmente necesitamos por lo tanto ya lo hicimos aquí en esta página ahora lo tenemos que replicar en nuestro sitio web vamos a ir entonces vamos a poner en el menú que es lo que corresponde a lo moradito le vamos a poner un flex flow para que se muestre en columnas y además un no grab para que se muestre todo en una misma línea luego a cada uno de los contenedores hijo al logo al nav y al social le vamos a poner un flex 1 1 auto esto yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en cada uno de los elementos hijos si esto yo lo guardo y lo actualizo ahora si todos los elementos están ocupando el 100% del contenedor pero me está faltando algo que es hacer que el número 2 que el navegación sea 5 veces el tamaño del resto de los contenedores para eso simplemente en nav le coloco 5 1 auto lo guardo y lo actualizo ahora si ya me está resultando lo siguiente es hacer que el menú tenga una altura un poco más grande en este caso le voy a poner un height del 100 del 100 píxeles perdón si yo guardo y actualizo ahora si mis contenedores son mucho más grandes a modo de ejemplo voy a hacer que cada uno de los elementos tanto logo nav y social tengan una altura establecida para que voy a hacer esto por ejemplo lo voy a dejar de 50 píxeles voy a tomar la altura y se la voy a replicar tanto al nav y tanto al social voy a guardar los cambios y voy a actualizar para hacer aún más visual lo voy a dejar en 30 píxeles voy a guardar y voy a actualizar mi sitio podrás ver que en forma automática flex posiciona los elementos hijo al principio del contenedor pero nosotros queremos que esté centrado o sea que de los 100 píxeles esté alineado verticalmente esto recuerda que con CSS era prácticamente casi imposible pero ahora con Flexbox si lo podemos hacer ¿cómo vamos a realizar esta maravilla? utilizando una herramienta llamada iline items con esto le colocamos center al contenedor padre recuérdalo y vamos a actualizar el sitio web ahora sí nuestros elementos están posicionados verticalmente vamos a pasar a la sección número 2 que corresponde a los artículos y a la site recuerda que tenemos que lograr vamos a ver el sitio web real que se muestra en 4 artículos y a la site en la barra lateral derecha para hacer esto entonces vamos a comenzar con la sección estableciendo un display flex si yo esto lo guardo y vamos visualizando nuestro sitio web podrás ver que ahora sí se muestra uno al lado del otro eso es políticamente correcto ya que nosotros necesitamos que se muestren una parte los artículos y en otra parte el a site pero al igual como vimos con los tamaños hijos de la navegación el logo y las redes sociales necesitamos establecer que esto tenga otro tamaño diferente al a site para eso como lo hacíamos bueno artículos le vamos a poner un flex y en este caso le voy a colocar 2 1 y out y a lo correspondiente al a site le voy a colocar un flex 1 1 out si yo guardo y actualizo mi sitio web podrás ver que ya está tomando la estructura que necesitábamos este está haciendo dos veces el contenedor del a site ¿qué tenemos que lograr ahora? que dentro de artículos cada uno de los artículos se muestren uno al lado del otro como se muestra en el ejemplo de acá esto es un poquito más complicado pero lo vamos a realizar rápidamente vamos a ir entonces a artículos le tenemos que colocar un display flex y si esto lo guardamos y lo actualizamos ahora cada uno de los artículos se muestra uno al lado del otro vamos a decirle que el flex flow sea de forma row para que sea uno al lado del otro pero en este caso vamos a ocupar la propiedad grab recuerda que la propiedad grab dice que si el contenedor no alcanza por ejemplo si esto fuera mucho más grande y no alcanzara este cuadrito al lado del otro pasa automáticamente abajo si yo esto lo guardo y lo actualizo no va a pasar nada en el sitio web porque no le hemos establecido un ancho a ninguno de los artículos ahora los artículos le vamos a decir que el flex sea de uno uno y en este caso lo voy a dejar en auto para que tú veas los cambios vamos a copiar esto y también se lo vamos a establecer al navegador si esto yo lo guardo y lo actualizo ahora todos tienen el mismo tamaño que es lo que yo quiero hacer primero que la navegación del menú de abajo cubra el 100% para esto simplemente en navegación le coloco uno uno y en vez de auto le voy a colocar el 100% yo lo voy a guardar y lo voy a actualizar podrás ver que ahora baja automáticamente y ya se me están mostrando cuatro elementos en la parte superior lo mismo tendríamos que hacer para cada uno de los artículos pero en este caso le voy a poner el 40% podremos ver que si yo esto lo guardo y lo actualizo ahora si se muestra uno al lado del otro y con la propiedad de grab baja automáticamente el aside se está mostrando de manera correcta uno abajo del otro por lo tanto no necesitamos hacer mayor cambio lo mismo está pasando con el footer que si nosotros lo achicamos podemos ocupar otra propiedad por ejemplo el pie le vamos a decir que el width sea simplemente de 300 píxeles si yo esto lo guardo y lo actualizo podrás ver que se me posiciona al lado izquierdo como lo puedo posicionar en la parte del medio bueno aplicando flex colocamos display flex y luego en el pie vamos a poner un justify content y en este caso center perdón justify content tiene que ser aplicado al contenedor padre porque va a centrar todos los contenedores hijo yo lo voy a guardar y lo voy a actualizar ahora si esta es la parte centrada ven lo sencillo que es trabajar con flexbox bueno ahora vamos a pasar a la siguiente etapa que es trabajar con los media queries para que este sitio web sea responsivo vamos a aplicar control shift m muy bien aquí podemos ir cambiando los tamaños de nuestro sitio web aquí se está mostrando en 1208 por 504 píxeles el alto en general nosotros no lo vamos a ocupar en este momento pero lo que si nos interesa es el ancho el ancho de la página ¿por qué? porque a medida que vamos achicando nuestro sitio web necesitamos que ocurran algunos cambios por ejemplo cuando llegues a los 800 voy a decirle que la site pase automáticamente abajo ¿cómo podemos hacer esto? bueno vamos a ir entonces a los estilos CSS y vamos a empezar a aplicar los media query colocamos arroba media al y en este caso el an con paréntesis le vamos a decir que el máximo width va a ser de 800 píxeles el máximo width le estoy diciendo que de 0 a 800 va a aplicar los siguientes estilos el primer estilo entonces que queríamos nosotros hacer que la site pasara hacia abajo ¿cómo logramos esto? bueno muy sencillo nosotros lo estábamos trabajando en la parte de sección y le estábamos colocando display flex por defecto si nosotros no le colocamos ninguna propiedad toma la propiedad de row que es colocar un elemento al lado del otro pero si nosotros a sección le colocamos un flex direction en este caso de forma de columna si yo esto lo guardo y actualizo ahora si mi site pasa automáticamente a la forma de abajo ¿qué más podríamos transformar? bueno podemos hacer que el logo el menú de navegación y las redes sociales también se muestren de esta forma para eso vamos a tomar el punto menú y también le vamos a colocar un flex direction en forma de columna si yo esto lo guardo y lo actualizo podrás ver que ahora si se muestra en forma de columna pero no genera el primer error el primero es que el alto de la página perdón el alto del menú es de 100 píxeles por lo tanto le vamos a decir que el alto sea de forma automática si yo esto lo guardo y lo actualizo automáticamente aquí me lo va a adaptar a mi contenedor como nosotros no le hemos establecido un ancho está siendo pequeñito pero en este ejemplo simplemente es para ver en modo responsivo como se podría ver el sitio web vamos a ir achicando entonces nuestra página y vamos a llegar aproximadamente a los 600 píxeles podrás ver que los artículos ya se están apretando demasiado por lo tanto vamos a ocupar la propiedad de que también se muestren en forma de columna para eso vamos a generar otro media en este caso va a tener un máximo width de 600 píxeles acá le vamos a decir que artículos tenga un flex direction en forma de columna si yo esto lo guardo y lo actualizo ahora si cada artículo se va a mostrar uno abajo del otro pasa algo singular con el aside que se me había olvidado que si bien nosotros lo bajamos del contenedor en los 800 píxeles nosotros al llegar a un tamaño menor a 800 lo pasamos hacia abajo pero esto se muestra uno abajito del otro cada una de las publicidades lo importante sería que se mostrara de forma de fila y una al lado de la otra no abajo vamos a trabajar el punto aside dentro de los 800 píxeles y le vamos a decir que tenga un display flex si yo esto lo guardo y lo actualizo podrás ver que se coloca uno al lado del otro también le vamos a colocar un justify content para que esté centrado si yo lo guardo y lo actualizo ahora podrás ver que las dos publicidades se van a mostrar centradas automáticamente ya finalmente cuando nuestro sitio esté alcanzando por ejemplo los 400 píxeles le vamos a decir que esto se muestra ahora si en forma de columna por lo tanto vamos a generar otro media en este caso de 400 píxeles y le vamos a decir que el punto aside su display su flex direction perdón sea en forma de columna yo lo voy a guardar y lo voy a actualizar ahora si se muestra uno abajo del otro que era lo que nosotros necesitábamos ya podrás ver que tu sitio web se está adaptando automáticamente a los dispositivos que lo estén visualizando así de sencillo nosotros ya hicimos la estructura recuerda sin contenido pero esto te ayuda a establecer todo lo que tú necesitas hacer de un sitio web mira las poquitas líneas de código que nosotros utilizamos para poder hacer una estructura totalmente moderna ya en los siguientes apartados te enseñaré a colocar contenido en este sitio web y a ver los estilos en generales que hemos aprendido en todo este curso espero que este video te haya servido de mucha ayuda y recuerda dejarme algún comentario si es que te ha gustado y nos vemos en el siguiente video tutorial adiós